Pilotico, la romana y la juventud te esperamos como regidor Eso es seguro Este es el mambo de Pilotico Pilotico, es el regidor Ajá Pilotico, es el regidor Y va para el ayuntamiento Pilotico, es el regidor Pilotico, es el regidor La romana está de fiesta, estamos todos contentos La romana está de fiesta, estamos todos contentos Porque el arquitecto Arialdi va para el ayuntamiento Porque el arquitecto Arialdi va para el ayuntamiento Arialdi es un buen amigo, es un joven del partido Arialdi es un buen amigo, es un joven del partido Él siempre te da la mano y siempre él está contigo Él siempre te da la mano y siempre él está contigo Sí, buenas tardes, Charly Nada, estamos acudiendo a un llamado Que nos hiciera la directora de este centro educativo Por vía a nuestro gran amigo Raúl Martínez Y estamos acudiendo a dicho llamado Él siempre te da la mano y siempre él está contigo Él siempre te da la mano y siempre él está contigo Eso es seguro Pilotico, es el regidor Ajá Vota 38 por Ariad Rivera Pilo Dos mil dieciséis Dos mil veinte Vota PLD ¡Ey!